Ya estamos con la última danza Ahí tenemos a los capables, cuarto grado, Moscañero de San Jacinto También indicar a los estudiantes, mañana nueve en punto debemos estar en el colegio con sus respectivos busos Ahí vemos a los capables con todo el entusiasmo correspondiente Una vez más, mañana, ocho de la mañana, los jóvenes deben estar en el colegio ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los ángeles cantan con voz celestial Asiento de gloria, de amor y de paz Habla San Jacinto, su única Jesús Soy un corazón, soy del Señor De esta manera danza el grano con broche de oro La pre-promoción, cuarto grano Con la danza con los gallinos de San Jacinto Bien, de esta manera Recibimos, despedimos con fuerte